¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Y Higgins! Mira, aquí tenemos al... al anciano, como tu taita, al Aoyun y con este vamos a hacer... vamos a poner en orden a los Orochis los podemos ver, obviamente, tenemos el piloto, los podemos ver desde el aire y con esta equivocación vamos a ser invulnerables bueno, ni tan invulnerables, porque está al 9 y al 5, creo que sí nos pueden matar bueno, vamos a ver qué es lo que sucede nos vamos con nuestro hangar troll ahí tenemos a nuestro guardaespaldas, al todopoderoso escorpión ya había puesto el quantum radar para matar a los Orochis, ¿no? porque ya sabemos que los Orochis son potentes, tienen ese Face Suite y están más o menos como los Rabanas pero, ya cuando tienes el módulo de... vamos a equiparlo ya cuando tienes el módulo para poder verlos, ya los puedes neutralizar con el escorpión pero, no vamos a usar el escorpión para matar al Orochis, así que vamos a usar el escorpión para matar a todos bien, sé que de pronto puede salir mal esto, ¿no? con este robot magnífico robot pero lo que vamos a hacer es irnos a una batalla en... todos contra todos vamos a darle un poquito más de... vamos a usar, ¿no? vamos a usar estos boosters y lo que vamos a hacer es... todos los contratos lo que vamos a hacer es aquel que nos empie... o sea, vamos a tratar de hacer amistad, ¿no? a ver si todavía en el mundo de White Robot existe la amistad y de pronto... poderlos... ayudar, ¿no? a que ganen la partida vamos a hacer lo posible para que ganen la partida no vamos a ganar la partida nosotros vamos a compartir, vamos a intentar que ganen la partida alguien que nos perdone la vida al que nos perdona la vida lo vamos a ayudar, lo vamos a defender y vamos a dejar que los mate y todo eso pero... si es que llegamos a encontrarnos un abusivo vamos a agarrar nuestro mejor robot y lo vamos a perseguir por todo el mapa ustedes ya me han visto jugando cuando a veces me enojo lo vamos a perseguir por todo el mapa y lo vamos es... a eliminar ni siquiera va a poder alcanzar el tercer lugar aquí vamos y empezamos con... el... ni siquiera debí ponerle el... y me van a... no me van a matar vamos a ver... no, no, no no, no no, no, no pero allá no nosotros no queremos volar no queremos dañar a nadie buscábamos la amistad buscábamos un amigo vamos a ver, solamente vemos podríamos volar y los matábamos a los dos, ¿eh? porque armas sí podemos tener no 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 me mates no por Dios, no y no me puede matar, ¿eh? no ahí lo van a bueno ok yo te dije que no ya muy bien lo maté yo y me voy por acá vamos a hacerle la señal de la amistad no ¿a cuál matamos? no, no supe cuál matamos no me di cuenta al número 4 al número 4 bueno borrón y cuenta nueva no, 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 amigo no, chiquitín no, 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 no no, pequeño no, pequeñuelo no, ¿qué te pasa? oye oye si yo no quiero pelear contigo si yo te salvé la vida oye, no muy bien tú eres el abusivo tú eres el abusivo el número 1 ahora vas a ver ahora vas a ver pequeña sabandija le salvó la vida y me quiere matar, ¿eh? ahí se fue ahí se fue a matar a ese ahí se fue a matar al otro vamos para allá no hay amor en el mundo ahí lo vamos a castigar matamos al número 3 ay, caray no me mates a mí, oye bueno ¿quieres sopita de mandioca? vamos a darte sopita ¿qué le pasó a ese? lo pintaron ay, Dios mío parece que la sensibilidad del juego no la tengo ajustada, ¿eh? muy bien entonces era el número 5 el que nos molestaba, ¿eh? ahí está el número 5 toma tu sopita y me siguen disparando todos, ¿eh? el número 5 es mi enemigo y el número 1 me parece, ¿eh? ya me olvidé hasta aquí en el número 4 es que les prometo no van a salir por eso si es que me equivoco y los mato pero sé que el número 5 es 1 oh oh, por favor es que la plena tengo que ajustar la sensibilidad bueno, ya ahí tengo lo desconté me lo llevé yo no entiendo por qué no activó su habilidad ¿dónde está el número 5? allá está el número 5 allá está el número 5 parece que le ha acabado todas sus robas potentes cuidado, cuidado cuidado con este amigo, yo contigo no quiero broncas no me vengas a buscar no me vengas a buscar pelea uff, Dios mío pero todos todos odian al escorpión todos odian al escorpión por favor y qué harás cuando te rompa el escudo bueno, ahí ya acabó conmigo acabó conmigo el muchacho vamos a sacar al titán porque quiero ajustar la sensibilidad para que vean que yo soy un hombre sensible entonces ¡nos vamos! no podía controlar al escorpión no me gusta no podía seguirlo y por eso terminé y por eso terminé bajando mi vida tanto 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 Dios mío pobrecito mi mi titán qué lento que va Big Sonic por qué le hiciste esto a mi pulpito amado bueno, él se va por ese lado Dios mío Dios mío ¿qué hace en el aire ese? ¡ay! lo dejé fino lo dejé delgado ahora lo va a matar ese, sí seguramente le robó le robó el puesto al al que se escondía de mí le robó el puesto al que se escondía nos acercamos velozmente cual lince wow es un taipón un taipón bueno, descargamos ahora la zona para agarrarlo fino ¿y qué vas a hacer ahí? él sabe que estoy pegándole duro él sabe que le estoy pegando duro pero cómo cómo gasta pilas le voy a hacer gastar muchas pilas a ese amigo ya, listo hay como que nuevos sonidos ya, listo yo estoy jugando con él mientras más se demoren con ese robot en lugar de matarse rápido para que yo lo para que saque su titán y me asesine al mío mejor me conviene, ¿no? igual tengo un robot todavía en el hangar muchos y agradece que no me que no me mato y saco al al tecnocumbias el tecnocumbias bueno, voy a voy a permanecer por aquí es que si me bajo me da la vuelta entonces yo ya me cansé de andarlo persiguiendo entonces lo que va a hacer es quemar tiempo mientras tanto yo me pego una pachanga como baila como baila un san juanini un san juanito la guanera carichina maté de los maridos se va se va no sé cuál es su estrategia ahí está el otro que lo va a cocinar ay, Dios mío ha estado ha estado esperando que yo lo baje vete de aquí vete de aquí compadre luego opinamos luego opinamos ya, ya, ya listo, listo vamos a darle fuego vamos a descargar nuestras armas quieren matarme quieren matar quieren matarme entre los dos sacó el titán lo va a marchar este vente para acá pajarraco quieren poner no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo quieren quitarme el 15 batería por favor que pueda terminar de hacer el video que pueda terminar de hacer el video voy a ver si es que me conecto no pudieron hacerme nada bien pude ganar la batalla bueno, no gracias al 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 a Jun pero me llevo que pude ganarle pude castigar al que que me quiso matar bueno hasta el siguiente video nos vemos hasta la pista babies oh que bien cajita y la experto te da muchísimo más cuánto daño hicimos vamos a revisarle a los compadres está en diamante el uno que haces en diamante que haces en diamante te falta un robot y vamos a ver el otro y vamos a ver el otro está en experto 3 vamos a ver que tiene ah bueno ese era el pana del abullón oh tenía el oroche ahí está el taipón bueno hasta aquí el video y nos vemos en el siguiente